La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! El Padre José Lamberto Ejerzo mi ministerio en la parroquia Santa Cruz del Apostolado, en la Colonia Sánchez Taboada, y que cada martes trato de compartirles algún tema que esté en relación con el emigrante, el migrante. Y hoy quisiera proponer la figura del extranjero en las Sagradas Escrituras. Vivimos tiempos que requieren un lenguaje nuevo y que se hace necesario pues una integración, tener esta apertura, tener el camino del diálogo como una posibilidad. Y por ello quisiera ilustrar esta figura del extranjero en la Biblia, cuyas raíces bíblicas nos muestran ciertas raíces espirituales, religiosas, culturales, que nos pueden permitir de hacer este camino que pues se mueve entre el miedo y otras motivaciones de frente a la presencia del extranjero, del diverso. Y bueno, trataré de primeramente de mencionar brevemente algunos datos del Antiguo Testamento sobre esta figura, este personaje donde hoy tendría que hacerse la teología. Y después algunos datos, principios teológicos que podemos rescatar del Nuevo Testamento sobre la acogida, la recepción del extranjero y pues sin duda que también a lo largo de este camino se podrán hacer menciones de algunas dificultades de la gradualidad de un camino de integración. Y pues también sin duda la pregunta sobre la evangelización que ha sido realizada desde el inicio que estamos en relación con las otras culturas, las religiones y cuanta sea la fuerza evangelizadora de los primeros cristianos. Todo este tiempo de Pascua que hemos vivido nos ha permitido ver la maravilla de esta fuerza evangelizadora, esta presencia continua del Espíritu Santo y de estos hombres que realmente han tenido esta apertura, esta docilidad a los movimientos del Espíritu Santo. Entonces, como de entrada pudiéramos decir que el pueblo de Israel lo podemos ubicar en Palestina, ya desde más o menos unos 1200 años antes de Jesucristo en un ambiente geográfico y también pues geopolítico es un lugar específico, caracterizado por muchísimos movimientos de pueblos, de éxodos y de migraciones frecuentes. Palestina pues es un lugar específico, podemos decir que se asemeja a la situación de nuestro país. es en México un corredor hacia los Estados Unidos, pues bueno, en Palestina era un corredor que llevaba hacia Egipto y a los grandes reinos que estaban en torno al Éufrates, Babilonia y Asiria. camino pues que se veía o se vio frecuentado por continuamente por un gran número de caravanas, de ejércitos extranjeros y por tanto podemos decir que es un lugar donde la experiencia del extranjero se llegó a ser un hecho pues tan cotidiano y por ello ello puede explicar la relevancia de este tema en particular en la Biblia, en el Nuevo, en el Primer Testamento, en el Antiguo Testamento donde pues el resto mismo de Israel es un pueblo que ha vivido una larga y dolorosa experiencia de migración y de exilio. Podemos decir que el pueblo de Israel es como un pueblo sin tierra, un pueblo nómada, pero realmente pues lo podemos ver en Egipto, ahí vivió cerca de 400 años y después lo vemos en la caída de Jerusalén donde muchos fueron deportados hacia Babilonia. Aquí quizá tiene lugar esas máximas, divide y vencerás. Así es que el pueblo era dividido, se llevaban a la sangre joven, la fuerza, el ingenio, realmente se llevaban el futuro de un país y pues dejaban a los ancianos, dejaban a quienes no tenían un oficio realmente sobresaliente, importante, se llevaban a los intelectuales, se llevaban a los artistas, se llevaban todo ese potencial que les iba a dar más fuerza como imperios y por ello para todos estos motivos de Israel pues les ha dado la concepción de un fenómeno en relación al extranjero donde pues sin duda expresa un vocabulario, tiene que nacer un vocabulario para referirse al otro, aquel que no es de su sangre, que no es propiamente de su territorio. Y bueno, algunos términos fundamentales de la Biblia que indican al extranjero o forastero, tres términos en los cuales se puede leer la experiencia que ellos han sufrido en su caminar y la dinámica de Israel y pues sobre todo desde la perspectiva de fe, el camino de la revelación en el corazón de este pueblo escogido por Dios. Y bueno, tenían un término, zar con zeta, que venía a significar el extranjero lejano, aquel que realmente vivía más allá del horizonte de Israel y también tenían uno que expresa nocri, que vendría a ser el extranjero que está de paso y el Ger, que es propiamente el extranjero, el no nacido en esta tierra, en esta nación, pero que reside entre nosotros o que se ha integrado a esta sociedad. Este es el Ger, el que quiere acampar, el que quiere hacer vida con los israelitas. Pues bien, esta palabra de zar o extranjero lejano está por significar el extranjero que habita fuera de los confines de Israel, aquel que del todo es extraño al pueblo y hacia esta figura se verifica pues con un sentido de temor, de extrañeza, de miedo y de enemistad. Se le tiene miedo a lo desconocido o también podemos caer en el otro aspecto que idealizamos al extranjero, al menos hoy en nuestros días. Si viene de más lejos, pues lo escuchamos con atención, pero si es de los nuestros, pues ni caso le hacemos. Pero aquí podríamos decir que que es los aspectos negativos, el temor, extrañeza, miedo y pues la enemistad. Vuelvo para el segundo segmento. Y me fui inmigrando de lugar en lugar de país en país yo me fui inmigrando y eso es Inmaculada te invita a su conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? Con la licenciada Rocío Galvez, presidenta del Comité Nacional Pro Vida, sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde, en la parruquia Nuestra Señora de Guadalupe en la mesa, en el Salón Cruz del Apostolado, cooperación por personas 100 pesos. Infórmate y reserva tu lugar al 664-804-4409 o 664-189-3525. Conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? Invita y eso es Inmaculada. El Grupo de Teatro Juan Pablo II Teatro con Valores regresa con su exitosa producción El Velorio Domingo 22 de mayo A partir de las 5 de la tarde te esperamos en Jardines del Sol Costo por persona 150 pesos Incluye degustación de postres Esta función es pro ayuda a Coinonía Radio Apóyanos Reserva tus boletos al 608-3652 El Velorio Dos actores Drama Comedia y conciencia y conciencia No te la puedes perder En Coinonía Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización Queremos seguir contando contigo Coinonía Radio te dice Gracias Dios te bendiga Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí Mandándole una carpita a mi niña por mes y a mi lindo amor Inmigrante De lugar en lugar De país en país Bien Agradecemos la escucha Y le estoy hablando de algunos términos hebraicos de como el pueblo pues concebía al extranjero Estoy hablando del extranjero lejano o este término zar con Z que es como un juego de palabras porque zar viene a ser ese extranjero lejano y zar con S viene a ser el enemigo del cual hay que cuidarse Entonces realmente pensar en un pueblo pequeño chico que pues está en medio de grandes imperios de ahí que podamos comprender su psicología y les cito aquí un pasaje de Isaías en el primer capítulo versículo 7 dice su país es una soledad con ciudades hechas cenizas ustedes vieron las cosechas y el enemigo se las comió esta ruina no es menos que la de Sodoma ver propiamente a ir al extranjero así como un enemigo entonces esta consideración pues es prácticamente negativa de los pueblos extranjeros y se desarrolla así con tonos más positivos principalmente desde el momento del exilio de Babilonia cuando aflora la percepción que el exilio no ha marcado propiamente ya una situación definitiva de Israel como si hubiese sido realmente eliminado o aventajado por los otros al contrario el exilio hace comprender mayormente la conciencia de elección como hijos de Israel hace emerger así cuanto Dios ama a su pueblo y como le confía una una misión en medio de las gentes extranjeras es algo paradoxal esto pues ayuda a percibir la la misión hacia los extranjeros realmente Isaías pues tiene varios ejemplos y aquí hay un pasaje en el que se refiere hacia el exilio yo te he formado y te he establecido como luz de las naciones para que tú abras los ojos a los ciegos y hagas salir de la cárcel a los prisioneros capítulo 42 versículo 6 y también más adelante en el 49 versículo 6 yo te haré luz de las naciones porque lleves así la salvación hasta los extremos de la tierra entonces ahora Isaías nos hace ver que el extranjero no es más sólo un enemigo al que hay que tenerle miedo ante al que hay que temblar o tartamudear sino es un pueblo al que habrá que iluminar y la miedo el miedo ante él pues tendrá que reducirse para ser de ello un puesto de misión notamos pues que una semejante conciencia resuena también en el Nuevo Testamento donde pues realmente las palabras de Zacarías en el templo Jesús es llamado luz para iluminar a las gentes y gloria de su pueblo Israel entonces podemos ver el texto de Isaías como una profecía que viene a una figura que viene a realizarse hacerse realidad en la persona de Jesús son palabras que retoman verbalmente a Isaías y marcan una superación del miedo del principalmente venido del extranjero hacia una conciencia de una misión en relación a estos extranjeros y bien está el otro término que hace alusión al extranjero de paso el no cri que es usado por aquel que pues se encuentra momentáneamente en medio al pueblo al pueblo por motivos que pueden ser económicos de negocios de comercio y en este sentido el extranjero de paso tiene pues algunas notas distintivas que pues ya no es más de miedo en un pasaje del deuteronomio se hace un elenco de los animales puros e impuros con distinciones pues legales y y dice también entre otras dice no comerás alguna bestia que esté muerta de muerte natural la darás al extranjero que reside en tu ciudad para que la coma o la venderás a cualquier extranjero porque tú eres un pueblo consagrado al señor tu dios es decir podemos ver aquí todavía que hay una distinción ellos no la podrán comer pero si se la podrán dar a este extranjero que está de momento residiendo ahí y da también la posibilidad de si le puedes sacar provecho algo que ya se te murió pues véndese la verdad entonces no no se ve realmente el bienestar del extranjero como se ve el bienestar del residente entonces podemos ver una cierta distancia y por ello el que los judíos hagan estas reglas de base en la hospitalidad típica pues de una tradición oriental una hospitalidad que comporta pues respeto y una buena acogida y pues quien no ha tenido la oportunidad la ocasión de ir hacia estas tiendas en cuanto a como israelitas como orientales y estar al margen del desierto ellos ellos saben lo que es la hospitalidad y lo que es una acogida pues alegre y en esto pues también el antiguo testamento nos da ejemplo de abran que acoge a tres ángeles para él pues extranjeros que no son miembros del pueblo y se pone a su servicio y prepara la comida él estaba Abraham estaba sentado al ingreso en la entrada de la tienda en un momento pues de calor que pues lo que dan ganas de dormir y de abandonarse a un buen sueño y pues él alzó los ojos y vio que tres hombres estaban en pie frente a él y apenas los ve corre a su encuentro y les da el ingreso en la tienda y se postra se mete hacia el suelo y les llama pues que han encontrado gracia y que no pasarán sin que se detengan ante su siervo y así les de agua les lave los pies y que se acomoden debajo de de un árbol esto lo vemos en el capítulo 18 del libro de del génesis y por ello pues hace preparar un fuego un becerro tierno y bueno es una pues bella descripción de la acogida reservada a los extranjeros que van de paso a los huéspedes quizá esto nos alienta a dar lo mejor de nosotros porque sabemos que no se van a quedar sabemos que van de tránsito y quizá eso no nos compromete tanto como hacer tres comidas o tenerlos tres días una semana y por ello quizá el que Abraham pues dé lo mejor de sí mueva a la esposa mueva algún sirviente y él mismo se desviva aunque el relato nos hace ver como que él está muy muy de cerca de una manera muy íntima con ellos y pues bueno es esto que da lugar a a la atención a los extranjeros atención de profeta vuelvo y me fui inmigrando de lugar en lugar de país en país yo me fui inmigrando escucha cada sábado de dos a tres de la tarde Isha Betel mujer casa de Dios por coinonía media este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe el de María y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones Isha Betel mujer casa de Dios sábado dos de la tarde Isha Betel casa de Dios Isha Betel mujer de Dios Isha Betel guardadas en el corazón escucha la palabra todos los sábados a las nueve de la noche TJCatolico.com con los hermanos misioneros servidores de la palabra te esperamos la palabra para crecer en la vida Estás escuchando Coinonía Radio Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí mandándole una carpita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante y bien estamos de regreso en este tercer segmento saludo a Ernestina que felicita el programa y nos envía saludos que se los reenviamos que son correspondidos gracias por la escucha y el afecto bien estoy hablando de tres términos ahora toco el tercero que es el GER propiamente aquel extranjero que ha hecho residencia en relación a los judíos que hace una residencia estable y pues es aquel que tiene un origen propiamente que no pertenece al pueblo hebraico por nacimiento pero que residiera por un tiempo prolongado esta figura el GER cosa de una verdadera protección jurídica como aparece ya desde los textos legislativos más antiguos ya en programas anteriores he mencionado tres códigos donde podemos ver ciertos mandamientos el código de la alianza que es el más viejo el más antiguo después tenemos el de el levítico y sean santos como su dios es santo y el del deuteronomio bien ya en esos textos jurídicos podemos encontrar leyes que protegen al GER al migrante no molestarás al forastero ni lo oprimirás porque ustedes han sido extranjeros en el país de Egipto éxodo 22 20 es un texto pues del cual emerge una raíz muy profunda de acogida al extranjero la razón el motivo del respeto está también en nuestro pasado en la en la experiencia que que tuvo la experiencia que vivió y que sufrió el pueblo elegido de dios el pueblo pues es invitado a hacer memoria a recordarse de los sufrimientos pasados esto es muy natural a nosotros que es lo que realmente nos da memoria pues lo que nos ha causado dolor la muerte de un ser querido la enfermedad el hambre la adversidad el desempleo podemos tener hacer memoria de situaciones que son contrarias a nuestra realización personal y por ello aquí dice precisamente porque fuiste extranjero en tierra de otras y has visto cuán dura es tal condición busca esfuérzate por pues por comprender y y mostrar misericordia hacia aquellos que hacen esta experiencia en tu país aquel que hace experiencia junto a ti entonces en el correr de los siglos con la maduración que nos da el vivir una una fe el vivir una religión pues se puede purificar ese sufrimiento y también con la evolución de las leyes y de las costumbres el guerra el extranjero será siempre más insertado en una comunidad religiosa como podemos leer en deuteronomio 10 18 al 19 el señor hace justicia al huérfano y a la viuda ama al forastero y le da pan y vestido por tanto ama al forastero entonces el amor para el forastero es visto como una imitación de dios mismo esto es maravilloso nos parecemos nos asemejamos ya a dios pero alcanzamos sin duda una talla más alta cuando vivimos el amor y dice ama por tanto al forastero él es en esa medida como imitamos a dios y si también pues emerge un paralelo entre la concepción que el pueblo tiene pues de dios y la concepción de del extranjero si dios ama a los débiles de aquellos tiempos pues que era el huérfano la viuda el forastero el indigente pues hoy nosotros debemos amarles entonces hoy la categoría de marginados de desplazados es mucho más amplia realmente es cósmica y de ahí que debamos saber leer estos signos de hoy de nuestros tiempos y bien tenemos también algunos principios pues teológicos de la acogida del extranjero sobre todo en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento marca un paso pues ulterior y decisivo en la relación con el extranjero el discurso sería mucho más largo pero con breves palabras podemos fundar el comportamiento cristiano hacia el extranjero en una motivación cristológica es decir que pudiera crear un poco de conflicto pero o sea por qué amas a esa persona por lo que es por indigente o por qué en él ves a Cristo pero bueno lo importante es que nos mueve una motivación cristológica también hay una motivación carismática no todos tenemos realmente los mismos carismas que los demás y pues también tiene una motivación escatológica estas pues sin duda pueden ser las las tres motivaciones que tenemos y bueno trataré de explicarme el motivo cristológico pues está recordado en el capítulo 25 de Mateo es aquella escena del juicio final donde Jesús proclama que quien acoge al forastero lo acoge a él mismo lo hospeda a él mismo era forastero y me hospedaste cada vez que has hecho estas cosas a uno solo de mis pequeños hermanos me lo hiciste a mí se dice por tanto que que más del en relación al texto del deuteronomio Dios ama al forastero y tú debes imitarlo por tanto la acogida del extranjero no es una simple obra buena que que vendrá a ser retribuida que vendrá a ser recompensada por parte de Dios sino más bien es una ocasión para vivir una relación personal con Jesús piensen en madre Teresa de Calcuta que ha repetido en infinidad de veces la palabra lo has hecho a mí haciendo realmente como el filtro de toda esta misión es ciertamente una palabra clave para la relación con el prójimo y también con el extranjero me lo has hecho a mí y bueno es aquí donde estamos llamados a a ver a este Jesús que se esconde en el indigente en el forastero y el segundo motivo pues el carismático está pues sin duda colgado de la caridad dice San Pablo que debemos aspirar a los carismas más grandes este discurso esta carta este poema que hace San Pablo en la carta a los corintios y donde pues donde el carisma más grande es la caridad la acogida al extranjero es una de las actitudes del amor amor que es la ley fundamental de nosotros los cristianos ama a tu prójimo como a ti mismo responde a Jesús quien le pregunta cuál es el primer mandamiento y pues Jesús resume la ley y los profetas en esta regla de oro todo cuanto quieras que los hombres te hagan a ti pues hazlo tú también a ellos la caridad es el don superior entre todos y se ejercita hacia los demás por tanto hacia el extranjero bajo la línea de la parábola del buen samaritano regreso para el último segmento agradezco la escucha y me fui inmigrando de lugar en lugar de país en país yo me fui inmigrando coinonía radio levantando la voz para evangelizar sammy's bakery apoyando a coinonía radio por cada donación que hagas en sammy's bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de coinonía radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en sammy's bakery estamos ubicados en 6181 imperial avenue san diego california 92114 haz tu donación ya sammy's bakery apoyando a coinonía radio 1 2 3 50 así de sencillo es ayudar es ayudar a sostener la evangelización coinonía radio alzando la voz para evangelizar 350 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 para sobrevivirme fui y dejar lo mejor de mí mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante de lugar en lugar de país en país yo me fui bien yo espero que realmente haya motivación haya un poco más de conciencia en relación a este fenómeno que que se vive pues en todas partes del mundo pero de manera especial en nuestro entorno estas personas llegan a nosotros a veces buscando una moneda a veces buscando trabajo a veces buscando comida a veces buscando ropa buscando aseo personal en fin son tantas sus necesidades y en este sentido pues como debemos actuar y bien el tercer motivo pues es propiamente de un carácter escatológico vimos el primer concepto pues cristiano el segundo carismático y el tercero escatológico como una acción que realizo a una de estas personas desplazadas marginadas excluidas puedo yo de alguna manera beneficiarme lo beneficio a él y también me beneficio en cuanto a la intensidad con que vivo mi cristianismo mi adhesión a la persona de Jesús y bien esta característica o este carácter escatológico pues concierne a las cosas últimas aquellas después de la muerte la destinación del hombre a la vida eterna en tal visual pues todos los creyentes en Cristo pues son peregrinos y extranjeros en este mundo no tenemos acá una ciudad estable sino que buscamos aquella futura es en hebreos donde podemos ver esta idea pero también la vemos en las cartas de San Pablo hay una que utilizamos regularmente para las exequias y nos invita San Pablo a que actemos como el extranjero que tengamos esta actitud que tiene el extranjero que es la de no echar raíces en este espacio como es acaudalando cosas apegándome al espacio y a lo que el hombre crea que vivamos realmente con esta intención del forastero que dice yo vengo a este país hago un poco de dinero a mis ahorros y me regreso a mi tierra natal pues así dice San Pablo que nosotros somos extranjeros en este mundo en esta vida y que vamos sin duda pues a esa Jerusalén celestial somos peregrinos que vamos hacia esa vida eterna por tanto como el recuerdo de haber sido migrantes y de extranjeros en Egipto pues ya constituía para los israelitas una invitación a la hospitalidad hacia los extranjeros y a tener compasión y mostrar solidaridad por aquellos que participan de la misma suerte así pues los cristianos sintiéndose peregrinos en esta tierra son invitados a comprender los sufrimientos y las necesidades de cuantos son extranjeros y peregrinos respecto a la patria pues a la propia patria terrena y pues bueno los cristianos podemos decir que habitan la propia patria participando a todo aquel como si fuese un ciudadano y y que soporta todo de los extranjeros entonces cada tierra extranjera es para ellos patria y cada patria es tierra extranjera esto lo podemos ver en el pensamiento de los santos padres bien pues la biblia nos pone de frente a al gran mensaje que a veces lo sentimos tan tan lejano de nuestros comportamientos de nuestra capacidad y nos hace por el contrario comprender que la muerte de jesús en cristo pues derrumba toda frontera y que hace de nosotros miembros de una humanidad que encuentra su unidad su vínculo en en cristo y el espíritu del resucitado pues suscita en cada creyente el carisma de la hospitalidad de la acogida y debemos pues sentir que somos parte de esa fuerza que nosotros podremos abrirnos al descubrimiento de cristo en el extranjero que toca a nuestra puerta y pues que tengamos muchos motivos humanos y civiles para acoger a este hermano que ha salido de su tierra natal motivos a los cuales pensamos poco y pues somos ciertamente exigentes y radicales por ello pues también no podemos hacer a un lado la dificultad y la gradualidad de un camino de integración no es propiamente una obra fácil realmente como como alcanzar este contexto pues que les he descrito que que la biblia pues lo alcanza verdad es una realización como son nuestras relaciones con el distinto con el diverso y cuáles son nuestras resistencias a pues a salir de nosotros mismos a salir de nuestra butaca a salir de nuestra oficina y pues hay sin duda situaciones que de extranjeros hoy en día que pues son delicados y difíciles pero que pues es un signo de nuestros tiempos y también un signo pues de contradicción somos una especie que que tenemos la capacidad de de razonar que tenemos este espíritu que que nos invita a a orar el el bien a ser mejores pero pareciera que que si somos un un lobo para para el hombre por ello el que sea una situación de contrariedad de resistencia que está muy a veces a flor a flor de piel y por ello la actitud pues debe ser sin duda de hospitalidad en particular por parte nuestra que nos decimos o nos llamamos cristianos y y este cristiano solo lo vamos o estamos llamados a manifestarlo en confrontación con los extranjeros o que a la que nos veamos conquistados por ellos que nuestras elecciones o nuestras decisiones opciones pues tengan un carácter global que puedan implicar una relevancia especial y constituir probablemente algo decisivo para nuestra cultura y nuestra historia las cifras y las tendencias han sido indicadas pues sin duda muchas veces por por la economía por el bienestar por el progreso por una vida más placentera pero sin duda que la presencia de los extranjeros en nosotros nos debe llevar a ser más tolerantes a tener y dar lugar a unas relaciones más positivas que no solo veamos nuestro provecho nuestro beneficio sino que veamos el bienestar de nuestro hermano agradezco la escucha espero verlos escucharlos la próxima gracias por haber participado con nosotros en este tu programa movilidad humana te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por este tu canal radio coinunia www.tj católico.com de lugar en lugar de país en país